¿Qué tal mi gente? No, no, no es clickbait, es verdad lo que os voy a contar y es asombrosa reacción de Antonio David Flores a la operación de su hija, ¿vale? A los pechos de su hija, a la operación de su hija. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, no sin antes recordaros por favor que aquí os vais a informar de todo, reventéis ese botoncito de la suscripción, que por cierto cambia de color, no sé si lo sabíais, me lo dejáis en comentario, like y campanita, porque si no, no llega nada. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué ha sucedido, porque comunicado bomba de Rocío Flores, como sabéis, el viernes fue a una especie de revisión para ver la operación de la semana anterior, cómo le había quedado, era un retoque estético que se tenía que dar por fuerza, porque después de un año, pues bueno, se habían movido un poco las prótesis y todas estas cositas que suelen suceder, y por prevención había que mirarla un poquito y retocarla, así se hizo, y una semana después se ha quitado los esparadrapos, y han ocurrido una serie de cosas que vamos a contar aquí, ¿vale? Por fin he podido darme un señor baño y ha venido mi tía a lavarme el pelo porque no puedo aún yo sola, imaginarse que si te acaban de operar y tienes cicatrices por aquí, pues no puedes estar con alegría moviendo los brazos, ¿no? Es lógico. Hoy es el primer día que me veo el pecho sin esparadrapos, es decir, primer día que me veo la nueva cicatriz y digamos cómo le habría quedado ya después de una semana, ¿no? Desde la operación. Mi padre me asustó un poco porque él me vio recién operada el pecho y me dijo que eran muy grandes en su línea, ponente paréntesis, del pánico a estas cosas, ¿no? A ver, eran muy grandes las cicatrices, ¿vale? En fin, las cicatrices se van, entiendo, ¿eh? Por lo que sé que se van quitando, como en todas las operaciones estéticas, ya sea en los ojos, en los labios, en donde sea, al final es algo que se te va quitando siempre y cuando no te dé el sol, no te expongas el sol los próximos meses, que me imagino que no es su caso, que es para, digamos, tenerlo mejor, pero no para enseñarlo, ¿no? No creo que haga topless siendo famosa. Bueno, hoy cuando me he visto, os juro que me he quedado en shock, tengo las líneas más finas que he visto nunca, es decir, que han sido muy cuidadosas, muy cuidadosos en la operación y se la han dejado muy bien con lo más finamente posible en la operación. Según la piel y todo, no sé si ensancharán un poco, pero ahora mismo es como si no tuviese prácticamente cicatriz, o sea que le ha salido la cosa bastante bien, han sido bastante cuidadosos. Hombre, yo creo que con las operaciones estéticas, que al final tienen que rajarte y para, evidentemente, meterte prótesis y retocarte y demás, contra más cuidadosos sean, mejor queda la operación, más caché, más prestigio tiene el cirujano o la cirujana, porque, claro, esto es algo para toda la vida, que cada ciertos años es verdad que hay que retocarte y te tienen que mirar y tal, pero sí que es cierto que contra mejor te lo hagan, pues menor cicatriz te queda, ¿no? Así que nada, nos alegramos de que, bueno, haya salido todo bien, de que esté contenta, de que ya pueda empezar a ser un poco más de vida normal, por lo menos de eso, de que pueda empezar poquito a poco a hacer más cosas y, bueno, me ha resultado curioso, ¿no? Que era muy grande, refiriéndose, entiendo, entiendo que refiriéndose a las cicatrices, ¿no? O a los pechos, no lo sé, dejádmelo en comentarios, no sé exactamente a qué se ha referido, pero bueno, la cuestión, que es una noticia like, una noticia suave, ¿vale? Así que nada, mi gente, dejádmelo en comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.